Javier Sánchez Orozco y mi cargo que voy como precandidato es por diputado local por el distrito 13. Lo que les puedo decir ahorita es de que va a haber una encuesta entre las izquierdas para ver quién es el mejor candidato que pueda representar a las mismas. Nosotros estamos contendiendo por Movimiento Ciudadano. Lo que les podría yo decir es de que apoyen a Movimiento Ciudadano en esta precandidatura a favor claro del suscrito en precandidatura aclarando. En su momento va a haber una encuesta de todas las izquierdas para ver quién es el mejor candidato y pues que nos apoyen, que conozcan que nosotros tenemos la juventud sobre todo y que vamos a hacer un buen papel desempeñándonos porque conocemos la problemática que existe en Manzanillo y desde el Congreso del Estado tratar de llegar a las soluciones porque está muy inseguro nuestro puerto, hay mucha pobreza, económicamente está desigual y eso lo tenemos que regular con leyes que se apliquen de veras, no nomás que se hagan las leyes políticamente sino sociales.